Este domingo 4 de marzo se llevó a cabo el sorteo para seleccionar a las ciudadanas y ciudadanos que tendrán la importante tarea de recibir y contar los votos de sus vecinos en la jornada electoral de este 1 de julio. Este sorteo, conocido como insaculación, tiene fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece un procedimiento aleatorio e imparcial para seleccionar de la lista nominal de elecciones a quienes fungirán como funcionarios y funcionarias de casilla. A partir de este sorteo, se inicia el proceso formal de integración de cerca de 150.500 mesas directivas de casilla, en las que podrán votar aproximadamente 88 millones y medio de personas inscritas en el listado nominal. Durante los próximos 52 días, las y los capacitadores, asistentes y supervisores electorales recorrerán la totalidad de las secciones del país para visitar a los 11.694.618 personas sorteadas e invitarles a formar parte del proceso electoral como autoridades electorales, ciudadanas y contribuir en el proceso democrático de renovación de más de 18.300 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías y ocho gobernaturas. Cabe destacar que el género femenino que emitirá su voto representa poco más del 51% y un millón de las personas insaculadas residen en distritos indígenas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, indicó que este esquema es parte de un mecanismo de doble insaculación para dotar de mayor certeza sobre la forma aleatoria de selección de quienes van a contar los votos. Notimex.